¿Qué es la construcción de las escuelas? De 110 aulas alrededor nuevas en distintas escuelas de acuerdo al incremento de las matrículas. Esto se irá dando a partir de la semana próxima en adelante y pretendemos concluir con todo esto hasta marzo del año que viene. Esto significa que habrá una imputación del presupuesto de este año y del año que viene en este monto de obras que nos pasó educación como obras indispensables y necesarias de alrededor de 2.900 millones. Ministro, también ya se viene lo que es el análisis del presupuesto 2023 en lo que respecta a su área. Sí, le anuncié, yo diría que provincial, no solo en mi área porque trabajamos en conjunto en términos del gabinete, anuncié a los senadores que estaban presentes que a partir del 5 de octubre, como lo hicimos años anteriores, desde el inicio de la gestión del gobernador Sáenz, empezamos la recorrida por departamentos, todos los equipos de gobierno a recabar de parte de los intendentes, legisladores, las necesidades en términos de presupuesto para ser incorporados y armar el presupuesto del año próximo. Esto va a ocurrir entre el 5 de octubre, que es la primera reunión, y el 20 de noviembre, y a partir de ahí podremos elevar a consideración de los legisladores los presupuestos, pero que sean representativos de las necesidades de quienes están en el día a día en cada lugar, así lo requieran. Bueno, y una de las consultas principales que ha motivado también tiene que ver con un proyecto de ley con respecto a caja de jubilación de profesionales, ¿no? ¿Se ha hecho una salvedad con el decreto? Sí, hay una aclaración muy simple en lo que correspondía al área de la obra pública, y es que los profesionales que son empleados de planta del Estado, que son autores de proyectos, que son la mayoría de los proyectos que ejecutamos nosotros, ya tienen su aporte previsional como corresponde en el ANSES, el resto es voluntario y en ese caso no debiera ser obligatorio para la provincia a esta instancia, sí, en todo caso cuando la provincia contrata proyectos a terceros. Esto por supuesto queda entonces ya en consideración de los legisladores para perfeccionar este proyecto de ley. Claramente, es un proyecto de ley, una decisión de los legisladores, nuestra presencia solo sirvió para aclarar incidencias en cuanto a qué cantidad de proyectos son ejecutados por los empleados del Estado y qué cantidad se contratan en la actividad privada.